Hola mi gente, sean bienvenidos a un video más de El Salvador del Evo. En esta ocasión señores vamos a hacer comida mientras nuestro amigo Dari está pintando, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer unos macarrones al estilo mío. Ya me hacía el palo, ya me ha pintado señores. Vale el domingo. Bueno, vamos a ver unos macarrones deliciosos, espero les guste. Esta es mi receta, yo lo hago como a mí me gusta. Ustedes lo pueden hacer en su casa como a ustedes les dé la gana, ¿verdad? Así que vamos ya a introducir los macarrones en agua hirviendo. Gua, se va a agarrar el macarron. Mira, se lo asquíe, se lo asquíe así con estilo. Ahí tenemos para allá para que vean el estilo. Así, eso. La cuchara no la trajimos. Ahora yo voy con mi estilo. Ahora, la cuchara. Hay que echarle un poquito de sal. Y trate la leche y un solo, ¿verdad? Mezclele, mezclele, mezclele la sal, la sal. Que le quede sabroso el spaghetti, mi gente. Sigan viendo. Y para que el spaghetti, oiga bien, no se les pegue, le vamos a echar un poquito de aceite, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacerlo, a mi manera, como es a mi manera, agarro unos huevitos que encontramos ahí, ¿verdad? Tirado una gallina de doña Marta de Paco. Entonces, como lo hayamos lavado, pero esto lo puse en una ceniza. Entonces, le vamos, se los vamos a dejar ir con todo. Al menjurje que estamos adhiendo. Un saludo ahí para doña Carla Vanessa, que va a ver este video también. Se los tiramos así, ¿verdad? ¡Fuuu! Cuatro huevos. Ahora, agarramos el aceite y echamos un poquito, ¿verdad? Calculando una cucharada. Ustedes no, 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 no se fijen en... Enchiquilladas. Enchiquilladas, este, 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 envergue de espinas, pues, es normal. Es mental. Mira, este, este con todo y... Ramas de espinas, las ampuquillas. No, 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 no es espinas. Sí. Que quedó afuera y que se quemó. Se quemó el macarrón, güey. Es que cocinar acá, pues, no es fácil. Hay que tener el punto exacto, mi gente, para cocinar acá, porque si no, nos queda arrebatado. Y estamos ahorita en la sombrita. En la sombrita, a ver. ¿Sí? Se nos cayó la rama, la rama, la rama, la rama, la rama, la rama, de eso. Decían ver, los quemó, los quemó. Bueno, es que no teníamos la cuchara, ¿no? Sí, pues, la cuchara, es que aquí el chef... No, este, todo está mal, está bien. Yo estaba editando videos, le dije, ponerme todas esas cosas ahí en regla, le voy yo. Para que no lo vaya a cañar yo. Ah, pues. Al hombre le vale, le vale queso, señores. Así que para no aburrirle y hacerle tan largo, ya tenemos lo que son los macarrones en agua hirviendo. Los huevitos, ¿verdad? Un huevo para aquel, otro para que está grabando, otro para yo. Y otro para el gato vago, ¿verdad? La verdad que es chispero, le echamos un poquito de aceite para que no se peguen los macarrones entre ellos, ¿verdad? Y no estén peleando ahí. Y mientras está la comida, voy a pintar. Y mientras está la comida, aquel va a pintar, ¿verdad? Y ya casi tenemos esto. Así que aquí lo estamos turneando. Tenemos un desbergue ahorita acá, señores. Un desbergue, vos puedes mostrarle a la gente, ¿verdad? Un desbergue por acá, otro desbergue por allá, otro desbergue por allá, otro desbergue por allá, otro desbergue por allá. Pero no hace falta el toque femenino, el toque de una fémina, que nos vengan a ayudar, ¿verdad? A ordenar. No, lo que pasa es que como, ahí se repillaron la casa, ahorita estamos pintando, lo levantamos ya a las ocho, ¿verdad? Yo dije, hoy me voy a levantar temprano porque hoy voy a iniciar a caminar. Dije yo, ¿verdad? Voy a caminar una hora. No, anoche lo acostábamos bien tarde, mi gente, lo acostábamos a las doce de la noche. Platicando de ahí, ¿verdad? Saludos para Miguel, para Pirraya, para Trino, tienes que ver los videos, para Chema, Lolo, Trabuco, Caderolo. Todos, ¿verdad? Estábamos contando esas historias que me pasaban cuando yo era adolescente, ¿verdad? Historias que no se pueden contar acá en YouTube, ¿verdad? Entonces, y Pinocho que reía, saludos para el Pony también, ¿verdad? Que también casi nos ahoga, ¿verdad? Leonardo también ahí, que estábamos ahí, también yo incluido en esas historias. Que, bueno, teníamos cuentos y leyendas del Salvador con el Chelebeto. Entonces, para todos mis amigos, hay a Trino, a Pedro, ¿verdad? Todos locos, contamos. Bueno, ayer le conté esta historia, ¿sí o no? ¿Te reíste o no te reíste? Sí, hombre. La historia cuando Caderolo le cayó encima a un policía. A un soldado, güey, a un soldado. Para una fiesta, porque antes acá mi gente decía fiesta, ¿verdad? Aquí cuando nosotros lo gradábamos, las personas que estudiaban acá, se gradaban de noveno grado, o de bachillerato en la escuela donde nosotros íbamos. Y entonces, cada generación o cada ciclo, ¿verdad? Que se graduaba, traía supuestamente nosotros los mejores discos, ¿verdad? Y esa vez parece que estaba la terremoto. Y, bueno, no voy a contar los detalles. La cosa es que no queríamos pagar la entrada. Y Caderolo le quiso brincar, ¿verdad? Y se brincó el muro. Pero no, que se brincó el muro. Estaban los soldados orinando ahí. Y les cae de gorro, ¿verdad? Así que, eso y mucho más estábamos contando, ¿verdad? Ahí con nuestras aventuras de adolescente, gente. Así que, saludos, aburriles más. Corta ahí. Comedito. ¿No te estás revelando, viste? ¿No te estás revelando? Va, pues, mate. Jue, te pintó el pelo, jue. Jue, brome, ya pesado con vos. Ahí te jame. Nah, me pinocho, ¿qué pedo hay? ¿Se te revela? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Picado lo vas a hacer? Echa vaina. Sí. Sí, con lo voy a ir a pegar. ¿No te estás revelando, lomo? No te rebeles. Nah, pues. Bueno, señores, ya casi, ya casi están los macarrones, ya casi. Y aquí, ya casi tenemos ya pintada toda la casa que se ha repellado. Saludos. Y saludos ahí también a don Marín y también a doña Alicia Benítez Orellana. ¿Fuentes? No, Fuentes soy yo. Fuentes no es. Ajá, Orellana, sí. ¿Benítez Orellana? Orellana Benítez. Fíjate que yo con mis hermanos, homen, yo no llevo el apellido de mis hermanos. Ellos no llevan, bueno, ellos no llevan mis apellidos porque yo nací más primero que ellos, ¿verdad? Yo llevo Orellana Fuentes. Y mis hermanos llevan Torres Benítez. Cualquiera. Y no los parecemos, pues, ¿verdad? Porque el más hermoso soy yo. El más guapo. Lo siento mucho si ibas a ver este video, ¿verdad? María Eugenia Joaquina Crespo, ¿verdad? El más guapo soy yo, mira. Zarquito, Chelito. Entonces, y no concedimos con los apellidos a verlo las personas o no van a creer que somos hermanos, homen, porque... Imagínate aquellos prietos, homen, chinglates, morenos y ojos así normales, ¿verdad? Y, puta, uno como si es que es alemán, más gringo, más. ¡Ja, ja, no le vas a decir nada! Alemán, papá. ¿Qué onda? raza alemana que te pasa chelote más ojos arco más un papito ya ves verdad pero los ojos arco yo tengo el plus de que cesar con ellos no me cheles hay que vamos a seguir con el vídeo de los macarrones porque lo hemos salido del contexto va a venir a grabar los macarrones no los va a quedar todo parece masa de agua bueno vas a comer pura más agua ya comenzamos a grabar vamos a bajar los macarrones porque esto ya está sale el fuego y vos y de la en la carta hasta la manta ponerle pausa porque no lo vamos a quemar mucho amor de mi vida no tienes nada que hacer por van a los pibos niños este niño el daño bueno señores ya tenemos aquí la cacerola ya limpia dejamos que caliente un poquito ya está caliente con el vapor de la mano se puede sentir ahí rebasaba como de aquel esto y vamos a echarle un poquito de aceite y ya te va a pintar este diablo le echamos un poquito de aceite hasta que me quedan las manos llenas de tiles grabar con una mano cuesta más cuando esté tú y yo no te quiere echar la mano loco este niño este niño este carlos josé la la cuchara le echamos lo que son las salchichas ahí a freír para venir y dame papito ven y ayudarme ahorita eso hay vamos a ir las salchichas por eso vamos a mezclar y mezclar porque no lo va a pegar bueno señor bueno señores nos quemó las salchichas porque no se los pegó porque a éste le dije ponerla descongelar quien de las fuentes vos en una paila agua y la paila estaba rota y cuando era la chica toda dura entonces hola a huevos buena señora que onda y así que por eso no peor las salchichas que estaba con con hielo todavía y pues el juego está un poco lento así que vamos a echarle las otras preparativas maten aquí con vos loco nos vamos a quiebra no te estás revelando tampoco está bien rebelde vos no te estás revelando igual al otro si va a estar con esa virgada se me puede decir mucho la fregada porque yo no estoy para estar soportando a ninguna gente así tóxica va pues yo gente tóxica no quiero en mi vida porque peligroso se me suba la presión se me suba el azúcar se nos quema señores y recuerdan echele poquitazo de este porque el apagueti de verdad es mucho carbohidrato y no queremos engordarlos más y mira como sudado sudadísimo entonces este es a mi estilo ustedes lo pueden hacer a su manera yo lo cogimos así yo es yo y a mi me gusta así freír primero la paz este la la salsita de tomate que quede bien rica deliciosa de ahí le incluyó señores la pasta porque tiene un sabor como a pizza prueben yo ni me he fijado todo sea por el contenido es que ya está que como andamos pintando más y ya no pintura los dedos ha costado que no es el estilo también por eso de que el tí le cuesta que me salga entonces le echamos un poquito de agua un poquito nada más para que se riegue vamos a ver que se comience a a freír el merjuge que tenemos acá la rama de espina ya valió ahí estamos señores bueno y como les digo verdad soy yo el que estoy cocinando nos vamos a ustedes y le echo dos gallinitas porque son dos macarrones o dos espaguetis como ustedes le quieran llamar o pasta si ustedes quieren una pasta una pasta alfredo también dejen los comentarios también de la cocina hombre eso es fácil para adentro ahora le vamos a poner pausa son los macarrones señores esta comida es para nosotros no es para vender nosotros vamos a cocinar a cuando nosotros queramos oiga no está jugándole con la mano que con los dedos todos ustedes no vamos a comer somos nosotros ya me entiendo entonces le echamos la primera parte le revolvemos si ustedes supieran acá el olor que tiene acá si usted tiene pimienta en su casa le puede agregar para que le deje toque a pizza una pimienta negra molida le da un toque riquísimo ahora aquí ponemos esto buen poco de masa señores movemos verdad con cariño porque si la estamos así moviendo muy bruscamente o haciéndole así la vamos a picar y vamos a hacer masa tratamos de involucrar verdad todos los espaguetis al juego al territorio de juego para que agarre una mezcla deliciosa mire aquí como es juego de leña me está quedando como siempre me sabe quedar rojito verdad porque la leña se consume bastante aquí pues que vos tenés que ver que uno está hablando loco vos te falta compadre de agua entonces le vamos a echar un poquito de agua porque el jugo de tomate se nos reseco gente entonces por eso que ustedes no ven así verdad y como a mi no me gusta echarle mucho aceite tampoco a la comida un poquito y usted les puede echar me veo yo gambas le pueden echar gambas a esto que son gambas que gambas ma no se son camarones loco son camarones colitas de camarones de las que venden ahí sofrían las colitas se le echan y queda rico si le quieres echar pollo lo haces con pollo loco si esto es a tu imaginación vaya cuando ya esté servido esta onda ven y vos verdad rayas un poquito de queso así bien rico le echas un poquito de crema más crema de lo que va a llevar y esto te va a quedar ahí con el queso y partir unos dos huevos por mitad suficiente para el corazón directo a las arterias loco directo a las arterias un platillo que te va a matar de un infarto pero como es lo más barato imagínate que antes estas bolsitas de macarrones valían 35 centavos cuesta 60 ahora la bolsita señores 60 estas valían 40 centavos 70 señores 70 ¿cómo estamos? estamos estamos hecho leña ¿qué opinas vos de los impuestos que nos han subido? está muy caro está caro la vida si a ver y ganando aquí ¿estás no está ganando nada ahorita? nada ¿estás no ganando nada? ¿y ahora? ¿de dónde lo puedo pagar yo? ¿qué es lo que le damos? ¿só lo que le damos? pero ahorita le vamos a echar lo que es la crema escucha es a mi gusto no al gusto de ustedes y como es a mi gusto es a mi gusto echarle abundante crema que nosotros lo andamos con tacañez yo sé que esta perra repito pero cuando te vas a hartar algo ya está es para vos cuando te mueras no vas a llevar nada ahí le va a quedar el carro a tu mujer para que duva a carmel para el carro no tener señores la vida es una saque a su mujer a sus hijos llévelos a un parque de diversiones en la vida no todo el tiempo es trabajo cuando uno se muere nada lleva nada lleva nada así como ganiste así te bajo miren esto ufale que delicia le vamos a echar un poquito de agua más para que se cueza bien la crema verdad y no lo pegue nada vino el sol como estamos sudando bueno ponle pausa ahí papá bueno señores es así como nos ha quedado este manjar vean delicioso rico sabroso que onda ya la probaste como está buena nada más que che que te pasa a vos que tomar comida entonces nada más ahí nos falta el toque especial verdad es la pimienta molida en polvo o pimienta en grano como se llame pimienta pimienta negra pimienta negra mejor sería en polvo es cuando vos la molés verdad entonces queda un riquísimo esperate sabor se me ha quedado como un eruto me han rezagado entonces así nos quedó la comidita tenemos ahí a nuestro amigo Daria disfrutando ya Pinocho anda haciendo un mandado tenemos su respectivo soda ahí y vean las tortillas del oriente del país como son antes eran más grandes señores eran un poquito más grandes y un poquito más gorditas ahora como el maíz está más caro se puede ver la claridad ustedes pueden ver pero es por lo mismo verdad así que tenés tenés ahí más para grabarme y despedir el video vamos a probar ahorita nosotros no ocupamos tenedores ya les dije es nuestro estilo agarramos el espagueti salvadoreño que no se embarra con un espagueti no es salvadoreño abre los cicos así al estilo huele guanaco amarilla ya huele a tortillas ya están deslocaditas pero eso está viene agarrar el huevo vamos a comer y vamos a ver esto riquísimo riquísimo señores espero les guste el video que comenten que lo pongan en práctica échenle como les digo la pimienta y le dará un sabor diferente a su comida como si y le dará un sabor ya de ahí bye tamo